Fuiste tú quien se robó mi corazón Bella tierra, jardín de mil amores Bella flor, tragancia misteriosa Mariposa alegre de los Andes Buen camión, apenas milenaria Yo la mía, dueña de mis sueños Buen camión, hoy te canto porque te amo Buen camión, vivirás en mis recuerdos Buen camión, hoy te canto porque te amo Buen camión, vivirás en mis recuerdos Buen camión, vivirás en mis recuerdos Buen camión, hoy te canto porque te amo Buen camión, vivirás en mis recuerdos Buen camión, hoy te canto porque te amo Buen camión, vivirás en mis recuerdos Buen camión, vivirás en mis recuerdos Buen camión, vivirás en mis recuerdos Buen camión, vivirás en mis recuerdos